qué tal mis cachitas y cachitos cómo están sean bienvenidos a una nueva reacción una nueva sesión de vídeo reacción perdón la emoción pero tienen que enterarse de algo antes de empezar y es que acabo de tener una llamada si acabamos de estar en contacto con nadie más y nada menos que homie de music reacción así que acabamos de ultimar detalles para lo que serán dos vídeos de colaboración en el que estaremos compartiendo con él la verdad fue un gran encuentro y se viene se viene muy pronto la sorpresa así que estén atentos no puedo decir más no puedo decir más tengo los labios sellados pero pronto se viene el momento mientras tanto la cita que nos reúne hoy viene de la mano de dimash y sarina altumbayeva ya lo tenía en lista muchos comentarios también lo habían solicitado pero esta canción la tenía ya lista para esta fecha y aquí vamos a la intro y a la vídeo reacción bien estamos listos pero vamos a romper un poco el protocolo pues quiero saludar a unas cuantas personas antes de ingresar a este vídeo primero a mi amiga Lilian Grinder de la página Dimash Kudaibergen latinos quien siempre nos proporciona vídeos subtitulados al castellano ella se da la tarea de hacerlo y este vídeo vamos a verlo igual de igual manera a mi compatriota a mi paisana brisa mercado sambrana una deuda pendiente mi querida brisa quien siempre está dándome críticas constructivas dándome jalones de oreja también pero sobre todo apoyándome y dándome el cariño y finalmente y también a Diana Fanzos Dimash Kuki Hwashingyu que también le daría un saludo muy cariñoso porque también es una fiel seguidora del canal bien estamos listos al 3,2,1 bien 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 No, no, no. 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 I can't tell what's wrong or right No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.